Basado en informes técnicos, Sergio Fajardo dijo que no tiene ninguna responsabilidad en el deterioro del parque Biblioteca España. Explicó que como alcalde de Medellín cumplió con los estándares de contratación y adjudicación de la obra y responsabilizó a la firma constructora y al interventor por el deterioro gradual de la biblioteca que lleva más de un año cerrada. Además me alegra mucho que la alcaldía de Medellín haya demandado a esas firmas para que respondan por el daño que le han hecho a la ciudad de Medellín, a la comunidad. El exmandatario local aceptó que presionó a los constructores para que cumplieran con el cronograma, pero aclaró que lo hizo para evitar sobrecostos. Se hablaba de las piedras y insultaba a Fajardo porque decían que yo tenía afán para tomarme una foto con el rey de España. Ya les mostré cómo este contrato, se firmó este contrato sin tener ni la más remota idea de que podía venir el rey de España a Medellín. En marzo de este año la firma constructora del parque Biblioteca España, Arquitectura y Concreto, emitió un comunicado. Una vez que Arquitectura y Concreto recibió instrucciones de parte del diseñador sobre las especificaciones y métodos de impermeabilización indicados por el diseñador, la entidad que representó le puso de presente a la EDU sus reservas frente a las mismas. Arquitectura y Concreto sugirió incluso una alternativa de impermeabilización que ya había aprobado en la Biblioteca Temática de las Empresas Públicas de Medellín con muy buenos resultados. Propuesta que fue rechazada tanto por el diseñador como por el dueño de la obra, aduciendo restricciones de presupuesto y tiempo de ejecución. Actualmente la Alcaldía de Medellín avanza en estudios complementarios para determinar qué tipo de intervención se debe hacer allí y los recursos que demandará la reconstrucción de una obra que fue icónica para la ciudad. Gracias.